Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Nosotros los que trabajamos en salud mental y que nos ha tocado de una u otra manera estar involucrado con temas trascendentales, temas que nunca creímos que nos tocaba tomarlo, pues por lo que hemos encontrado de vida extraterrestre, abducciones, cuando uno está trabajando hipnosis. Pero detrás de todo esto nos damos cuenta que hay el llamado Nuevo Orden Mundial, que es viejo. Pues nos damos cuenta que nos toca empezar también a investigar sobre esto. Y encuentro algo muy importante sobre este tema, que fue editado en 1995, que se llama El Juego de Cartas Illuminati, de Steve Jackson. Aquí hay algo súper importante, porque nos damos cuenta que en este juego, que es un juego que fue un éxito, y el juego se llamaba así, El Juego de Cartas Illuminati. En estas cartas se evidencia, según Jackson, como profecías, y ahí aparece de una manera muy ilustrada las Torres Gemelas cuando fueron destruidas. Esto no había sucedido. Eso fue, pues, una sorpresa para quienes conocían este juego. Entonces ahí es donde sí se ve la conspiración. Pero vamos a mostrar esto desde lo que dice Jackson. De lo que él escribe. Entonces, allá en el año de 1990, un inventor de juegos de roles, llamado Steve Jackson, él estaba planeando, pues, me imagino que comercialmente, este juego. Y él lo llama Nuevo Orden Mundial Illuminati. O lo abreviaba con I-N-W-O. Para no decir, pues, Nuevo Orden Mundial Illuminati, de su juego, ¿no? Él, o sea, Jackson, lo creaba, pues, para impactar al mundo. Esto lo estoy diciendo desde lo que está escrito en, bueno, en sus archivos, ¿no? Entonces, él lo diseña con ese objetivo de que impacte ese juego y que llegue a cada hogar. Y que, en últimas, tuviera esa relación con los Illuminati. Y mostrar que sí hay una sombra detrás de cada sistema político, social, religioso, etcétera, que está mandando o comandando todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, Jackson, él, en sus cartas de ese juego, en tres muy especiales, hay unas predicciones. Y ahí está el evento ese de noviembre 11 del 2001. Creo que fue en el 2001, la caída de las Torres Gemelas. Y en esas tres cartas nos están diciendo eventos que van a ocurrir en el futuro. Cuando él hizo el juego era para el futuro. Para hoy que lo estamos anunciando ya es pasado, porque eso ya sucedió. Y otros que van a suceder en otro momento y nos demuestran acontecimientos que la Biblia, de una u otra manera, está prediciendo que van a ocurrir. Ahí hace él referencia cuando hablan de esos dolores de parto que va a producir el anticristo. Entonces, la pregunta de este documento es cómo Steve Jackson sabe de ese plan Illuminati con tanta precisión. De hecho, pues, él, se puede decir que conocía tan exactamente este plan que por sorpresa le cae en esos años el servicio secreto. Y ellos, ¿qué hicieron para callarlo, no? E impedirle que publicara su juego. Entonces, ellos en su inspección buscaron sus archivos que los titulaba Illuminati's BBS. Entonces, vamos a escuchar o voy a leer el relato de Jackson sobre esa redada que, pues, que le hicieron los del servicio secreto. Él dice que la mañana del primero de marzo de 1990, sin ningún aviso, porque se supone que hay una orden, ¿no?, de cateo o de embargo, llega una fuerza de agentes armados del servicio secreto. Y todos acompañados de la policía de Agustín, y por lo menos un civil experto de la compañía de teléfonos. Ellos fueron a su casa o a sus oficinas, ocuparon su empresa donde él estaba produciendo ese juego Illuminati, y comenzaron a buscar equipos de cómputo. A una residencia del escritor de GURPS, Ciberpunk, también fue invadida, y una gran cantidad de equipos fueron confiscados. Él hace un inventario de los computadores que se llevaron, sus discos duros que eran, pues, de una propiedad privada, los hardware y software, en fin, todo lo que tenía que ver con con su programa Illuminati en el juego, ¿no? La misma compañía, Juegos SJ, que son las iniciales de él, de Steve Jetson, él se defendió ante los tribunales, porque le pusieron demandas y toda esa cosa. Y finalmente ganó el partido. Él ganó el... ¿cómo decir? El pleito, ¿no? Entonces, Steve Jetson, él en su... O sea, lo trataron, me imagino, que como un delincuente, ¿no? Que estaba robando información, pero como los Illuminati están metidos en eso, pues ellos saben que... pues el peligro de saber el futuro, porque ellos ya lo han planeado, ¿no? Entonces, él, al ganar pues ese caso, y muy quebrado financieramente porque eso le afecta su proyecto del juego, a él lo acusaban de un supuesto fraude que la compañía de él estaba hackeando sistemas informáticos pues me imagino que tenía que ver con el Pentágono o con cualquier gobierno invisible, ¿no? sin embargo, pues esto no tenía sentido a una declaración de Steve Jetson y así entonces le conceden de todas maneras él gana su caso y le conceden pues no son horarios, ¿no? y eso es tener que pagar mucha plata de impuestos por pues por un caso sin sentido aquí es donde no se da cuenta que sí hay un gobierno secreto cuando pasó esto el presidente era George Bush y estaba muy preocupado por algo que este juego estaba para anunciar por eso era que le confiscaron ese material entonces cuando nosotros vamos a revisar esos materiales que se filtran en la red nos damos cuenta que sí fue invadido Steve Johnson por el servicio secreto para pues como para anunciar ese nuevo orden mundial que es muy viejo y que ya nos tiene nosotros desde hace mucho dominados como que este juego nos muestra un plan que se está ejecutando entonces aquí pues Steve nos dice sean ustedes el jurado de acuerdo a lo que yo estoy haciendo juzguen ustedes si ustedes han escuchado a David Hike que él habla sobre este plan macabro de los illuminati y como han sido dominados y como trabajan a través de los extraterrestres digamos así amangolados o asociados y él al conocer este juego según él él solamente no le puso cuidado según quien escribe este documento dice que no le puso cuidado a muchas cartas de este juego que son muy relevantes que son muy relevantes Hike que ustedes lo buscan por internet David Hike yo lo escucho mucho y lo he investigado o lo he no lo he escuchado más bien y tiene cosas muy interesantes él selecciona ciertas cartas que cuentan la historia de una manera muy significativa de cómo se han de producir las guerras cómo se han de producir los pánicos y las epidemias necesarias para producir el anticristo recordemos que todo lo que yo estoy diciendo no lo investigo yo es investigado por otros y yo lo transmito entonces este juego estaba en las etapas iniciales a comienzos de 1990 y fue finalmente publicado en el 95 o sea 1995 y fue un éxito fue uno de los juegos más vendidos como lo dice Steve Jackson en en su sitio web en 1994 Steve Jackson él redacta o redactó más bien el antiguo y exacto juego Illuminati para ingresar en el negocio de las cartas de intercambio INWO que es el abreviativo del juego de los Illuminati del nuevo orden mundial y esto se convirtió en la empresa de mayor éxito y envió su primer cargamento de un millón de dólares en ese entonces que eso es mucho dinero de hecho este juego ganó el premio en 1995 de las mejores cartas de juego con fechas en mente que vamos a colocar nueve cartas pertinentes a fin de discutirlas según estos investigadores y así demostrar cómo tan perfecta y meticulosamente ellos expusieron el plan profético Illuminati pues para producir al anticristo ahora pues vamos a ver algunos elementos que demuestran lo que la Biblia nos está diciendo y que es lo que los Illuminati están haciendo entonces el juego es muy profético pero el juego va conectado con algunas profecías de la Biblia cuando hablan del anticristo y lo ejecuta los Illuminati o sea que el anticristo es posiblemente ese gran orden ese nuevo orden mundial que es muy viejo entonces las últimas dos cartas mostradas están en su correcta secuencia en el orden en el que David Hyde las ha presentado aquí les vamos mostrando esas cartas si nosotros o estos investigadores reescriben la historia los Illuminati pues se dieron cuenta de que ellos tendrían que engañar a una población entera de personas si conservaban la esperanza de lograr por completo su codiciado nuevo orden mundial y ellos entendían que las escuelas públicas estaban graduando a estudiantes que leían muy bien muy ampliamente y se comunicaban muy bien estos estudiantes generalmente desconfiaban de los grandes gobiernos y de las autoridades gubernamentales y aquí está esa carta donde se evidencia eso claramente pues este orden mundial estos Illuminati tenían que ganar control del sistema de las escuelas públicas pues para poder seguir dominando porque cuando uno piensa se convierte en un enemigo para cualquier orden y a ellos no les conviene que existan unos estudiantes con capacidad de pensamiento con capacidad de raciocinio con capacidad de entendimiento entonces los Illuminati tenían que ganar control en el sistema de las escuelas públicas desde su base hasta su columna vertebral y si ellos desean tener un dominio o instituir un gobierno mundial único que servirá al Cristo masónico de la nueva era al comienzo del año 1911 pues los Illuminati empezaron a comprar las bueno los libros yo creo que los las editores las empresas que publicaban libros de textos hasta que se adueñaron de todas ellas después de la primera guerra y después que ellos tenían ese control en los libros de textos gradualmente empezaron a embelezar el currículo y reescribir la historia o sea que la historia no es lo que nos han contado la historia se cuenta de acuerdo a lo que los Illuminati quieren que nosotros entendamos pues para ellos por debajo de la academia tener cierto poder hoy los estudiantes de las escuelas públicas desde la segunda guerra mundial han recibido una calidad educativa cada vez de menor envergadura con mayor mentiras y con menos peso histórico hasta ahora la población es en gran parte académica de una manera muy inferior a uno uno se da cuenta yo no sé cómo yo me gradué de bachiller sin saber nada porque no aprendí nada yo aprendí después de viejo cuando empecé a leer o a ver el fondo de lo que yo leía y eso gracias a que me formé con sacerdotes porque iba a ser sacerdote y ahí tuve aunque allá también está contaminada la información pero a mí me sirvió por lo menos para abrirme la cabeza y empezar a pensar y dejar de ser políticamente de una de un rebaño de de bueyes o o de una religiosidad muy ignorante ahora vamos a hablar de ese ataque terrorista donde hay una carta que es una de las más evaluadas porque ya sucedió porque en este juego pues aparece la caída de las torres gemelas y ahí viene y ahí viene esa pregunta que cómo es que Steve Jackson el diseñador de todo este juego Illuminati pues muestra claramente el ataque de las torres gemelas de hecho esta carta detallada acertadamente describe la caída del World Trade Center o el ataque del World Trade Center esta tarjeta especifica varios elementos del 11 de noviembre y fue creada en 1995 años anteriores a lo que sucedió con las torres gemelas la imagen está representando que una de las torres serían impactadas primero y esta imagen representa exactamente los momentos entre el ataque a la primera y la segunda torre también esta imagen o esta carta nos está reproduciendo exactamente que el lugar de impacto está a una cierta distancia del tope de las torres gemelas en cierto piso si pudiéramos decirlo y el avión golpeó la primera torre aproximadamente en esa área entonces ¿cómo es que el autor de este juego sabe adivina o predice? esta carta muestra con exactitud el liderazgo iluminati y ahí nos muestra también en el edificio que está ubicado en la parte inferior izquierda de la carta la pirámide iluminati con el ojo del que todo lo ve en el centro o sea que es un lenguaje como hizo da vinci en sus obras aquí es muy directo pero es directo a través de símbolos pero quienes no conocen los símbolos pues no se dan cuenta que es un lenguaje da vinci él por allá en ese siglo catorce o quince él es que no recuerdo siglo dieciséis da vinci no no recuerdo bien pero él siglo dieciséis él muestra todo lo que estaba haciendo en ese momento la iglesia con símbolos para que no lo atacaran ahora es posible que Steve Steve Jackson también use en estas cartas símbolos para que no pues ya lo atacaron cierto lo atacaron porque él estaba denunciando una cosa que no nosotros creíamos que era un juego pero quienes elaboran toda esta historia saben qué es lo que estaba haciendo de Steve Jackson pero nosotros no nosotros lo sabemos es después entonces las cartas se están mostrando con una exactitud ese liderazgo illuminati y esta carta el título de la carta identifica también propiamente el motivo de los ataques como terroristas sin embargo qué significado tiene el título de la carta donde dice bomba nuclear terrorista qué podría esto significar o las torres gemelas no fueron destruidas por una bomba nuclear terrorista o sí en el artículo que habla sobre la explosión del hotel de Bali observamos que hay muchos datos científicos que sugieren que el hotel fue destruido por un dispositivo micronuclear de al menos 0.1 kilotones y alguien se podría preguntar fue utilizado un dispositivo micronuclear en la base de las torres gemelas de la misma forma entonces este tipo pequeño de explosión nuclear podría explicar la subida e inesperada manera de la que el hormigón armado y el acero simplemente se deshicieron a cenizas mientras las torres caían esa clase de explosión nuclear también explicaría el tremendo calor que había en la zona 0 después de haber pasado varios meses de los ataques del 11 de noviembre mientras nosotros nos dirigimos a los planeados ataques terroristas que son como como decir son son firmas de distracción y no fueron ataques terroristas entonces si debemos de recordar que un dispositivo micronuclear podría ser usado en alguna de estos ataques a nosotros nos han embobado diciendo que fueron unos terroristas y que tenían unas bombas y esas bombas si es posible que exploten pero no desintegran el hormigón y aún porque después de tanto tiempo después de esa catástrofe el calor continuaba y esa información nunca no la dieron o quizá quedó un campo de radiación tampoco lo sabemos o sea la historia no la cuentan como ellos quieren que nosotros la creamos y eso fue solo para atacar irak eso fue el dispositivo para atacar irak ahora hay una carta que dice pentágono y cuando los investigadores ven esa carta inmediatamente después debe la figura de las torres gemelas pues ellos quedan como como impresionados y ellos lo dicen ellos en sus palabras dicen mi sangre se congeló porque es que estaban viendo cosas que están sucediendo ya los que los que conocen el plan iluminati ellos mismos pues ellos no se congelan pero para los que están estudiando estas cartas que son proféticas se preguntan que como es que se ha creado esta este juego futurista profético que fue creado en 1995 y que reproduce precisamente los acontecimientos ocurridos el 11 de noviembre del 2001 y en la carta del pentágono aparecen llamas y sabemos que según se alega un avión se estrelló contra el pentágono y casi quema el pentágono entonces como Jackson sabe esto sin embargo el resto del pentágono estaba fuera de peligro y no es esto lo que muestra esta figura o esta tarjeta o esta carta y si muestra la parte del pentágono donde hay fuego está ardiendo en llamas en el patio central del pentágono y no impactó en el propio edificio donde hubiera acabado con muchas cosas del pentágono importantísimas porque es que ahí en el pentágono posiblemente los Illuminati sean pentágono sin embargo el resto del edificio está a salvo lo suficientemente para que sus actividades continúen sin ninguna interrupción entonces en estas cartas nos muestran literalmente los dos impactos del 11 de septiembre contra las torres gemelas primero y luego contra el pentágono y este tipo de precisión de 6 años antes de que los ataques ocurrieran solo es posible si uno conoce ampliamente el plan Illuminati la historia definitivamente está escrita la historia definitivamente está planeada las guerras están planeadas entonces y ya están previsas cómo van a hacer los ataques con qué bombas etcétera etcétera entonces así si nos damos cuenta en estas cartas son muy precisas y está ya hecho el futuro ahora hay una carta del control de la población aunque el título de esta tarjeta dice reducción de la población entonces la escena representada pues muestra claramente las torres gemelas siendo atacadas y con las torres gemelas atacadas y sus cimas en el humo negro el edificio que es el edificio de ese emporio del estado de Nueva York aún permanece como el más alto edificio de la ciudad además notemos que el humo forma parte de la cara de un demonio y esto es altamente significativo por algunas razones entonces mientras se filmaban las torres gemelas al encontrarse en llamas pues varias caras de televisión captaron lo que parece ser un rostro de demonio formado por el humo y ahí se ve claramente y si ustedes van a la foto original no a la ilustración de la carta ahí se ve la cara de un demonio formada por el humo entonces mientras que las personas ignoraban este rostro y uno solo ve el dolor siente el dolor y se dejan bobar por por la sensación más no por el efecto visual dicen que es pura coincidencia cuando en la televisión nos hacen ver esto pero dos ex satanistas llamaron a me imagino que a David Hike o a quien investigó este este caso y después de mostrar esas imágenes ellos le dicen que esos rostros son exactamente iguales a esos demonios que ellos habían visto en rituales cuando estos se manifestaban físicamente en esta dimensión Cisco Weller dijo después que algunos de los demonios más poderosos del reino de Satanás eran conocidos como demonios de fuego y eran a estos demonios que las personas de la antigüedad incluyendo los judíos sacrificaban sus hijos a Moloco a Moloco Moloco o sea un demonio entonces la aparición de estos rostros de demonios debe ser prueba de lo que hemos estado diciendo que los ataques fueron un ritual de sacrificio de fuego llevado a cabo por los Illuminati y este ataque a las torres gemelas fue también un perfecto sacrificio satánico de fuego y varias fotos abundaban en esta fecha del 11 de noviembre que mostraban la cara del demonio apareciendo en la parte superior de las torres gemelas y esto no es una coincidencia entonces el hecho de que esta tarjeta muestra una cara de un demonio en el humo de las torres gemelas en el año 1995 demuestra que los Illuminati planearon hacer de las torres gemelas un sacrificio de fuego pues que invocaría a los demonios de fuego y esta carta lo había predicho y los demonios se manifestaron por medio del fuego así como Huaco y la ciudad de Oklahoma que fueron sacrificadas de la misma manera fueron los ataques a las torres gemelas entonces esta carta representa una conexión simbólica entre los ataques de las torres gemelas de la ciudad de Nueva York con el plan Illuminati o con el plan mundial de los Illuminati para efectuar un cambio dramático de la población ¿qué posible conexión puede haber? esta carta no podría estar diciendo que los ataques del 11 de noviembre a las torres gemelas del World Trade Center es el golpe inicial en la campaña para reducir dramáticamente la población mundial si se sabe y estos investigadores de todo este documento ellos ya saben que los ataques del 11 de noviembre fue el golpe inicial para que comenzaran los últimos dolores de parto en la escena para permitirle al anticristo aparecer al mundo mientras él se esconde detrás del humo el anticristo claro está del polvo y de los escombros de la tercera guerra mundial así que esta carta parece estar diciendo que los ataques a las torres gemelas en la puerta abierta en la última escena de la reducción de la población ya que la meta es reducir dramáticamente la población a cuatro billones de personas exactamente a nivel profetizado en el libro del apocalipsis y no debemos sorprendernos demasiado al saber que los juicios del cuarto sello está ahora en el horizonte y en las noticias diarias entonces uno dice pero ¿cuáles son esos juicios? entonces el primero es la espada que significa guerra tercera guerra mundial el segundo que es hambre y evidentemente es el hambre que viene en camino el tercer juicio es la muerte que literalmente puede significar plagas pestilencias y el cuarto juicio que tiene que ver con las bestias del campo de acuerdo con la concordancia de estronco numeral 2226 literalmente significa criaturas vivas y esto podría referirse a varios agentes patológicos que están a punto de ser derramados sobre la tierra como el virus del Sida que es uno de ellos y otros que vienen que ya van a reducir dramáticamente la población porque las guerras van a ser más químicas también o van a estar asociadas con bombas atómicas y bombas químicas hay una carta que habla que dice centro para el control de las enfermedades de este juego iluminati entonces al actuar el centro de control de enfermedades CDC puede suministrar alivio a una devastada localización si este centro de control hace un ataque directo o destruye un lugar pues podrá usar la guerra biológica y puede sumar 15 puntos por su ataque en el juego en la vida real esto ya se evidencia que las guerras van a ser biológicas y viene esta gran pregunta no encuentra usted esto muy interesante que este juego predice como el control de enfermedades o el centro de control de enfermedades creado y lanzado o lanzando más bien un ataque biológico en cualquier lugar en un artículo también hay una declaración a la pregunta más importante sobre quién lanzaría un ataque de viruela sobre nosotros o sobre cualquier país potencia si sería ira corea el norte alcaeda siria u otro país sin leyes cuál de ellos sería capaz de producir este tipo de arma biológica esta carta parece responder esta pregunta pues el único que puede producir esto es quien controla el ataque de las enfermedades o quien controla o quien más bien el centro de control de enfermedades por supuesto nuestras autoridades indudablemente van a acusar a ira o a los terroristas por este ataque de la viruela pero en últimas este ataque sofisticado hecho en cualquier ciudad para lanzarlo a alguna ciudad para lanzar estas armas biológicas a algún país o a alguna ciudad culpando a otros que no son pues el ciudadano norteamericano que piensa o que harían pensar a los demás pues concluirían que son los rusos o los norteamericanos pero si vamos al 11 de noviembre los científicos más famosos del mundo en el campo del DNA y de la lucha contra las enfermedades infecciosas comenzarán a morir casi exactamente un año atrás porque los van matando porque no necesitan dejar evidencia y más sabiendo que hay detrás de eso un orden mundial para hacer todo ese desastre entonces al momento en que el centro de control de enfermedades que esta carta nos muestra este supuestamente lucha contra los ataques biológicos supuestamente controla las enfermedades pero supuestamente lucha contra los ataques biológicos y estos renombrados científicos no podrán tomar alguna de las siguientes acciones como que usar su conocimiento para luchar contra estas enfermedades o sea no les dejan como dar la solución para terminar con estas pestes o usar sus experiencias para alertar al mundo que solo los Estados Unidos y los rusos tienen la capacidad de influir este tipo de ataque bioterrorista ninguno de estos científicos será capaz de sonar la alarma ellos están limitados ellos están esclavizados ellos están sometidos que decir de una carta diseñada en el año 1995 que se titula epidemia desastre este es un ataque para destruir cualquier lugar y no requiere una acción su poder es 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 como para dar un puntaje bueno en el juego y esto no es un ataque instantáneo y si el ataque tiene éxito el objetivo es destruido en el juego atacar a través de seres biológicos entonces esta carta que nos está expresando que no es un ataque instantáneo que parece indicar que el ataque va a ocurrir calladamente con la persona que muestra unos como se llama unos síntomas en diferentes momentos después del ataque y esta frase peligrosamente se acerca al plan del nuevo orden mundial el doctor Horowitz pues claramente cree que el plan demanda un virus de acción lenta que se va desarrollando poco a poco uno que ha de empezar a matar a las personas en diferentes periodos de tiempo después de la infección inicial porque esto es masivo esto va para las guerras que decir de esta carta desastres combinados según el investigador esto traduce desastres combinados y una vez más como supo este inventor del juego de cartas además además de los ataques planeados del 11 de noviembre y de las enfermedades contagiosas que los illuminati tienen una inmensa lista de desastres planeados que combinados van a infundir pánico en las personas del mundo que a causa de esto van a permitir que sus libertades les sean quitadas y sus gobiernos democráticamente elegidos sean abolidos esta carta también nos dice cuáles son los tipos de desastre planeados por los illuminati que han preparado esta combinación de desastres entonces ahí es donde nosotros tenemos que hablar de guerras la tercera guerra mundial consistirá en tres guerras o sea va a estar como subdividida en tres guerras la primera medio oriente siendo irak quien aprieta el gatillo la segunda que va a china a venir en ayuda de sadán provocando así guerras en otros lugares y la tercera posiblemente como pregunta de la primera y segunda de la primera y segunda etapa o guerras que se van a producir como manifestación que ya estamos en la tercera guerra mundial pues viene la península coreana como también Corea del Norte atacarán el sur con armas convencionales y China irá por su lado causando una crisis de misiles como los de Cuba y aquí viene China invade a Taiwán los ataques terroristas en muchas ciudades se van a evidenciar van a venir muchos terremotos sin precedentes colapsos económicos mundialmente y escenas sobrenaturales en los cielos o sea este juego y quienes han descodificado este juego nos están diciendo de una otra manera que si hay un apocalipsis el autor Bill Cooper resume todas estas amenazas de un modo claro y preciso y él dice puede usted imaginarse que pasaría si Los Ángeles es golpeado con un temblor de 9.0 grados en la escala Richard o si la ciudad de Nueva York es destruida por una bomba atómica puesta por terroristas o que la tercera guerra mundial estalle en el medio oriente y que los bancos y las bolsas de valores colapsen y que aún extraterrestres aterricen en el jardín de la Casa Blanca y que los alimentos desaparezcan de los supermercados que de alguna alguna persona desaparezca o que el Mesías se presente al mundo y todo esto en un periodo de corto tiempo entonces nosotros podríamos imaginarnos la estructura del poder mundial que puede e irá si es necesario a hacer que algunos de estas cosas sucedan para traer el nuevo orden mundial ahora vienen todas estas guerras vienen todas estas guerras estas guerras hambruna esta colapso económico y el hombre que está religiosamente preparado para pedirle al Dios del más allá ayuda y viene un tal Cristo la salvación de todo el caos y que tal que ese Cristo sea el mismo anticristo que se presente camuflado con el nuevo orden mundial y ahí nosotros nos le vamos a arrodillar entonces ¿cuál es el objetivo de matar por la paz? ¿cómo supo este inventor de este juego conectar la aparición del anticristo con la frase matar por la paz? donde aparece esa cruz quebrada en la imagen que mostramos ahí después del Papa una imagen donde es un símbolo del anticristo y de la magia que él ha de practicar por lo tanto este símbolo significa que la aparición del anticristo está unida con el objetivo que aparente paradójico de conseguir la paz la paz llena de guerra de muerte es como que no es paz ¿no? ahora viene esta imagen que está unida al simbolismo de la brujería inherente en la cruz quebrada con el emblema de paz además además note que el hippie está cumpliendo finalmente su sueño de derrocar el establecimiento el oficial de policía con su uniforme está apoyado con sus manos y rodillas en frente del hippie en una posición de pues que nos está representando que él ha sido golpeado y que la última meta para los illuminati en los años de 1960 fue la de ayudar a motivar el movimiento hippie en contra de la cultura que así pues cambia uno de actitudes y valores de los jóvenes que dramáticamente para que un día estos jóvenes derrocaran por completo la estructura establecida entonces el hippie Javi Hoffman dijo de los Rockefeller quienes lo estaban ayudando financieramente dice que el sistema está comprado y está como que pagando una revolución también dice que ahora el cumplimiento de este antiguo sueño parece hacerse realidad y que un violento derrumbamiento del viejo orden mundial es simbolizado por el policía caído y es absolutamente necesario antes de que el nuevo orden mundial sea establecido entonces esta carta es un testimonio poderoso del nuevo sistema que está en camino terrorífico como es el rapto ahora a pesar de que esto sorprende a muchos con los detalles de las otras cartas la inclusión de esta carta rapto top run how o bien conocida como arrebatamiento pues va a impactar a muchos los ocultistas esperan que suceda el rapto habiendo habiendo ya sido alertados por los espíritus guías que este evento ha de ocurrir a partir de 1997 los espíritus guías de los líderes claves del nuevo orden mundial empezarán a informar a estos líderes humanos que comenzará a preparar a sus seguidores para un evento espectacular de índole mundial que va a ocurrir justo después que el cristo de la nueva era o anticristo aparezca entonces que evento espectacular puede ser como lo explican estos espíritus guías cuando el cristo aparezca habrán muchas personas en todo el mundo que nunca podrán aceptar las enseñanzas entonces estas personas van a demostrar ser un gran obstáculo en la manera en que el cristo de la nueva era quiere conducir a las personas del mundo este juego illuminati pues ustedes lo pueden buscar por las redes y todo lo que estoy diciendo no lo digo yo lo han dicho otros yo solamente lo repito y lo transmito hay muchas y muy chocantes cartas que sorprenden una y otra vez al mirarlas estos investigadores porque de haberlas tenido en la mano hace 13 años o más nos hubieran ahorrado tal vez algunas confusiones posteriores entonces ustedes pueden ver en la foto que voy a tomar las direcciones donde ustedes pueden encontrar sobre este juego y ahí pues las dejamos pero yo no las investigué solamente el artículo lo dice busquen ahí averigüen e investiguen y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que son ciertas de una u otra manera este tema que encontré que me pareció interesante para compartirlo porque he leído mucho sobre los illuminati y creo en esa organización no como salvadora pero si como sometedora pues les dejo esta reflexión se despide Juan Guillermo 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia o en cualquier lugar donde yo me encuentre pero por ser colombiano digo Colombia muchas gracias